Sistema TPM Y continúan los cierres viales en la avenida regional por el proyecto Ramales Colectores que busca canalizar las aguas provenientes de Medellín y Bello hacia la planta Aguas Claras ubicada en Niquía. El cierre se realizará este fin de semana. Desde las 10 de la noche de este sábado hasta las 4 de la mañana del próximo lunes será el cierre vial en sentido norte-sur de la avenida regional. Las medidas se dan para facilitar el desarrollo de las obras del Plan de Saneamiento del Río Medellín que guiará las aguas residuales de Medellín y Bello a la planta de tratamientos de agua en Niquía. Y tenemos que ejecutar unos cruces que son transversales a la vía para los cuales desafortunadamente tenemos que hacer cierres totales. Con esta obra EPM pretende devolverle al río parte de la salud que se le ha quitado y entregarle a la comunidad un ambiente sano e higiénico. Pues una buena opción para cambiar el medio ambiente, la contaminación, pues sería muy chévere. En los ramones colectores la inversión es de 28 mil millones de pesos. Estamos más o menos en el 70% de la ejecución. Estamos estimando terminar a finales de marzo. El cierre vial comprende desde la autopista Medellín-Bogotá, los barrios Tricentenario y la paralela hasta la calle 95, Puente de Moravia. Por eso la recomendación es tomar rutas alternas como la autopista Norte, la carrera 52 Carabobo o la carrera 65.